La peli comienza mostrándonos esta ciudad. Una ambulancia estaba de camino al hospital. De pronto vemos a Flash Trucho en su casa. En este bodrio se llamaba Chris Stewart y algo le pasaba. En otro lado, esta señorita llegó a un velorio con un ramo de flores. Besó la fotografía de ese chico, quien al parecer fue su novio, o qué sé yo. Vamos a descubrirlo. Lloró frente al ataúd y recordó un momento del pasado. Esa mujer la regresó a ver y quiso romperle la madre. La chica dijo que también lo amó. No dejaron que se quede y la mandaron a volar. La policía la había investigado, pero no encontraron conexiones con la muerte del muchacho, así que podía continuar con su vida normalmente. Ese trabajador social mencionó que en seis meses cumpliría la mayoría de edad y ya no sería su responsabilidad. Era libre de hacer lo que se le cante. El protagonista continuaba triste. Su mamá le aseguró que el sol brillará sobre él de nuevo. Aparentemente era fan de Loki. Me agrada, dejémosle un like y sigamos viendo. Luego Maddie le contó a su amiga que su esposo Steve le pidió el divorcio pues se iba a casar con una cheerleader de 26 años y afirmó ser de sus mejores reporteras. Chris pensaba que sus padres iban a regresar, pero era imposible. Maddie ya estaba lista para volver a los kills de soltera. También le preocupaba que su hijo no regrese a la escuela o iba a perder el año. En Gringolandia se reportaban 25 asesinatos de estudiantes cada año. Esa señora creyó que fue mala idea dejar de castigarlos en las aulas. Se estaban volviendo rebeldes a un nivel muy peligroso. La señora Stewart le confesó que a Chris no le dio mononucleosis, solo estaba deprimido porque su primera novia terminó con él y a la semana se fue con otro. Un clásico. Luego le solicitó de favor al entrenador que le permita a su hijo regresar a las prácticas, pero había faltado mucho. Como sea, aceptó si se rompía la espalda entrenando. La señorita malcriada conoció su nuevo hogar, vio una foto de su infancia y recordó a su vieja del alma. También extrañaba mucho a ese chico. Chris estaba en la escuela conversando con sus compañeros. De pronto vio a su ex de cariñosa con su reemplazo y no entendió por qué se lo restregaba en la cara. Sus amigos le aconsejaron que se consigue una rubia mejor y se olvide de esa odiosa. Vanessa tenía un historial denso, de drogas, alcohol, con psicólogo y no se le permitía entablar conversaciones con personas del sexo opuesto. La directora quiso saber por qué. Ella comentó que se olvidaba de hacer los deberes cuando tenía novio. De ese modo, le pidió que lea las reglas de conducta y le dio la bienvenida a su nueva escuela. Sin demora, se alistó a cazar a su primer sabandija. Ese canchero le dijo que no se podía fumar, pero a ella le valía madres todo y no creía que podían expulsarla en su primer día de clases. Luego contó que estuvo en muchos lugares y que su papá fue militar. Conoció a Jake. Al ver a Chris se deshizo astutamente del rubio. El deprimido la ayudó a recoger sus papeles y ella se comportó bien linda. Él se disculpó por clavarle los ojos en el escote. Ella no se enojó, para eso mismo salía vestida así. Chris se ofreció en mostrarle lugar una vez se enteró que no tenía novio. Poco le importó asistir a esa práctica para ganarse de nuevo la confianza de su entrenador con ese ofertón que tenía en sus narices. Con su súper velocidad fue a los vestuarios a cambiarse la ropa deportiva y después salieron a dar un paseo para conocerse mejor. Se cayeron bien. Vanessa demostró que le gustaban mucho los helados. Chris no se pudo resistir más y le confesó que le gustaba. A Vanessa le agradó su honestidad y mencionó que esa Cheryl fue bien mensa por dejarlo. Si fuera ella, nunca lo haría. El chico tenía una cena. Vanessa no vio problemas en regresarse sola a casa y se despidieron, acordando verse al otro día. No lo sé Rick, me huele a tóxica. Chris fue volando a contarle a su mamá lo que le pasó. El timbre sonó. Era Vanessa que dijo que se olvidó la llave de su rancho y sus padres trabajaban hasta tarde por lo que pidió permiso para quedarse un rato. Ni idea cómo sabía en dónde Chris vivía. En la escuela, los amigos planearon salir a comer pizza. En la entrada, conocieron a Vanessa, que estaba más fuerte que la roca en esteroides para su próximo bodrio de luchador Mark Kerr. Chris bien pila se despidió de su chica en frente de su ex para darle celos, aunque mencionó que esa vez ya no podía faltar a su práctica. Vanessa lo entendió. Luego fue a ordenarle a la rubia que se aleje de Chris o le iba a romper la cara a punta de puñetes. Esta chica es de armas tomar. Otro like. Después le contó a su mamá difunta acerca de Chris. Ojalá pudiera conocerlo. Asimismo, la extrañaba mucho. Salió del cementerio y su amigo Lou la interceptó para avisarle que los policías estaban haciéndole preguntas sobre lo que pasó con Kayle. Vanessa le pidió que se calme. Nada, iba a malir sal. Fue a ver a su novio para salir a divertirse. Chris le dijo que tenía práctica. Ella se desanimó y se fue. El chico decidió seguirla, pues oportunidades así en la vida, muy pocas. Esos besucones se estaban poniendo intensos. Chris comenzó a meter manos sin miedo. De la nada, vio unas marcas bien feas en el antebrazo y preguntó qué le pasó. Ella confesó que solía cortarse a veces porque se sentía chévere. Era mentira, se le cayó un vidrio cuando jugaba con su hermano menor, Kayle. Chris más aliviado dijo que pensó que estaba loca. Su madre andaba preocupada porque seguía distraído en la escuela. No se podía culparlo con esa distracción. Habló de su vida. Como niña adoptiva, nunca conoció a su padre biológico, y su madre no tenía los recursos para criar a dos hijos. Así que al ser la mayor, la entregó en un orfanato y se quedó con Kayle. Todo eso cuando tenía 10 años. Luego, el protagonista le pidió a su mamá que permita a Vanessa quedarse con ellos por unas noches porque era una pobrecita desamparada. Sus padres adoptivos la usaban para que el estado les entreguen un cheque mensual. Maddie aceptó y le dio el cuarto de huéspedes. La chica recordó a su madre santa. Momentos que nunca volverán, pero siempre quedarán en su corazón. Su futura suegra le caía mal. Más tarde, gateó al cuarto de su novio para hacer locuras, pues la juventud es de una sola y hay que aprovecharla. Ella le dijo que tuvo una pesadilla y preguntó si podía dormir a su lado. Chris respondió, bueno. Eso sí, le avisó que debía esconderse de una si su mamá se levantaba a rezar el rosario, aunque no era tan abuelita todavía como para hacer eso. En la mañana, se dio cuenta que Vanessa guardó su portarretrato. A su amiga le contó que hospedó a la chica. Ella le dijo que eso estaba mal, pues Chris podía meter las cuatro patas. Por lo menos debía hablar con los padres adoptivos. En eso, los tórtolos se divirtieron un montón. Flash preguntó si fue muy rápido. Vanessa respondió que lo hizo excelente. Le puso una calificación de 11 sobre 10. Él le contó que no soportaba cuando su papá llegaba borracho y le daba palizas a su mamá. Era un buen tipo, pero no podía manejar el alcohol. Quiso saber acerca de su suegro. Vanessa mencionó que tenía miedo de quedarse sola. Chris le prometió que no dejaría que eso pase. Su pregunta quedó sin respuesta. Maddie llegó a casa y olfateó el kill. Se enteró lo que hicieron. Regañó a su hijo por no estar en la escuela y a Vanessa por no quedarse en su cama. Ella se hizo de oídos sordos y salió de la casa bien campante. A las 3 de la mañana, habló por videollamada con Chris. Maddie les avisó que ya era hora de planchar oreja, pues su hijo tenía que ir a la escuela mañana. El protagonista se enojó. Su mamá le quitó la laptop y le deseó buenas noches. En la mañana, le hizo acuerdo que debía seguir las reglas del hogar porque aún tenía 16 años. Él respondió que ya era un hombresote y podía irse a vivir con su papá buena onda, que le regalaba cartuchos anti bendiciones para los revolcones. Maddie tomó su iPhone que se olvidó y llamó a la mamá adoptiva de Vanessa, quien no estaba enterada que su hija de mentira estaba saliendo con Chris por un mes. Luego le contó a Maddie algo que la hizo preocupar. En la escuela, le pidió que se fugue de las inútiles clases de sociología y vayan a celebrar porque consiguió camello. Maddie se reunió con el borracho de su ex para pedirle que investigue a la nueva novia de su hijo, la señorita Redland. Toda su vida era una completa mentira y podía perjudicar a Chris. Llevaba viviendo con sus nuevos padres adoptivos solo un mes y no 10 años, como mencionó. Kale, su hermano biológico menor, no existía y su mamá estaba muerta. Steve accedió a hacer eso. En tanto, Vanessa tomaba fotografías de esa niña con sus mascotas. Chris dijo que ya debía ir a casa o su mamá lo iba a matar. Ella le pidió un segundo para darle una sorpresa. Le sirvió un traguito poderoso que sacó del gabinete de su papá. Flash dijo que no tomaba pues no quería volverse igual que su progenitor. Vanessa lo convenció con sus tácticas malvadas. Maddie esperaba a su hijo que vuelva, pero él estaba pasándole increíble. Su novia se cortó el dedo. Chris preguntó por qué lo hacía. Ella respondió, Luego le cortó el pulgar a su novio y se unieron en un vínculo eterno de sangre. En eso cantó una canción diabólica para enganchar a Chris por siempre, lo cual ya lo hizo con el agua de calzón que le daba. Por último le puso un anillo para tenerlo bajo su poder y después se convierta en un espectro. Este le pertenecía a su papá Sauron. El chico le agradeció por el detallazo. Más tarde llegó bien mamado a casa y no podía ni caminar. Vomitó en la parte de abajo. En la mañana su vieja le exigió que ya no vea nunca más a Vanessa. Chris contó que anoche tomó con sus amigos, más no con ella. Maddie no entendió por qué llevaba un anillo de bodas. Él dijo que era del señor oscuro y Vanessa se lo regaló. Estaba bien pendejo últimamente, además de pálido de tantos kills que le succionaban las energías. Ya ni contestaba los whatsapps de sus amigos. El entrenador dijo que si faltaba una práctica más estaba fuera del equipo. Vanessa le pidió que no entrene ese día, pero Chris ya más concienciado hizo lo correcto. Eso hizo enojar a la loquilla. El coach mencionó que tenían un juego en ocho días, por lo que debía demostrar si podía correr en su tiempo como antes. El velocista lo intentó pero se olvidó que no estaba en su serie. De la nada vio a Vanessa con el rubio canchero y fue a ver qué miércoles. Aparentemente solo conversaban, pero Chris no se comió ese cuento. Vanessa le contó que Jay quería ir a ver a los pulgosos de su trabajo, ya que él no podía acompañarla por su aburrida práctica. Chris dijo que no quería que lo saquen del equipo. Vanessa le dio dos opciones. O se iba con ella o la perdía. Tuvo que hacerlo primero para no quedarse de nuevo sin novia. Aunque fumar ese cigarrillo espacial le iba a bajar el rendimiento a la hora de correr, cosa que ya no importaba, pues el coach lo votó del equipo por irresponsable. En la noche, Steve llegó a su antigua casa a contarle a su antigua mujer que el apellido de Vanessa era el que usaba a su madre biológica bailarina de clubs nocturnos. Sufría de trastorno delirante y terminó cometiendo suicidio. Vanessa tenía seis años y la pusieron en el sistema de adopción. Investigó más y descubrió que la chica tenía lo mismo que su madre, y creía firmemente que podía comunicarse con ella a través de su tumba. También era una mentirosa patológica. En una década estuvo en 10 hogares adoptivos. En el último convivió con un chico jugador de fútbol trucho, excelente estudiante, llamado Kale Davis. Vanessa se metió con él. Hicieron cochinadas y seis meses después, este se suicidó. La madre se quedó impactada. Chris llegó a casa. Su papá le pidió un segundo para hablar. Él pensó que iban a regresar. Claro que no, se trataba de Vanessa. Al enterarse de toda su historia, le reclamó por no mencionarle que su ex murió. Ella dijo que no quería deprimirlo más, sino ayudarlo a salir de ese hueco. Chris se quitó el anillo, pues no quería ser el Nazgul de nadie. Vanessa dijo que pensó que era diferente. Muy rico y todo, pero esquivar esa bala era lo mejor para él. Luego la chica le contó a Jake que ya no tenía novio. El rubio se ofreció en ser su rebote y secarle sus lágrimas. Ella aceptó. Los amigos de Chris conversaban de ese tema. Redepende vieron a la diablo en los árboles con Jake, y fueron a contarle eso al sinnovia. Tras eso, Vanessa fue al vestuario de las porristas a tomar un poco de maquillaje y cubrirse esos raspones que se hizo en los arbustos. Cheryl la ignoró. La protagonista se disculpó por lo que le dijo la otra vez. Solo se sintió amenazada por su belleza gringa. La rubia no hizo comentarios. Vanessa mencionó que Chris era un idiota. Cheryl le dijo que estaba loca y le agradaba. De la nada se hicieron amigas. Chris no pudo creer eso. Llamó a Vanessa por su laptop y le pidió que hablen por favor. Le confesó que la amaba y quería hacerla su esposa. Ella se alteró ese rato. Llamó a Chris para decirle que quería matarse. No soportaba esos firulais. Le pidió que no vaya a rescatarla, pero el enamorado estaba enamorado y ahora sí usó su super velocidad. Vanessa escuchaba voces en su cabeza de su padre, el señor de los dones, y no sabía qué hacer. Chris llegó en un parpadeo. Preguntó qué le pasó. Su ex le contó que Jake le propuso salir a caminar y conocer la iglesia del pueblo, pero se aprovechó de su inocencia y la tomó por la fuerza. Chris quiso llamar a los comedonas. Vanessa no lo permitió, pues a nadie le importaba lo que le sucediera. El protagonista insistió. La chica le pidió que la ame de verdad. Le preparó una bebida con una sustancia extraña al ingenuo. Ahí le propuso hacer un video sucio para animarse de nuevo. Le pidió que use el anillo. Le preguntó cuánto la amaba. Chris respondió 3 millones. Maddie no encontró a su hijo en la cama. Este se estaba congelando. Vanessa le hizo la misma pregunta. Él ya no podía responder. La madre halló los cartuchos de un DVD de la diabla. Ella encadenó al tonto. En fin, solo eran canciones. Maddie supo en dónde trabajaba Vanessa. Fue a todo gas a la perruquería a salvar a su hijo que estaba a punto de convertirse en una sombra del mal. Sin duda, el amor a esa edad es una montaña rusa. Vanessa decidió postergar el kill. Fue a ver que quería la molestosa que entró sin pedir permiso. Al encontrar a Chris así, casi le da algo. Se lo llevó a casa y Vanessa quedó frustrada. Steve no estaba enterado de nada, pues había salido de viaje con la porrista. El detective Insulina llegó a buscar a Chris, pues la señorita Redland lo acusó de haberla abusado y golpeado. La madre intentó explicarle lo que en realidad sucedió anoche, aunque Vanessa presentó como evidencia los raspones en su cara. Chris contó los acontecimientos a medias, pues se acordaba de muy poco. El detective no le creyó ni madres. Estaba seguro que le hizo maldades a la jovencita a modo de venganza, por haberlo dejado por el avispado de Jake. Hasta sus amigos iban a declarar en su contra. ¿Para qué enemigos con un detective así? Ese rato le avisaron desde la clínica que habían copias de Chris en el interior del cuerpo de Vanessa, por lo que le recomendó a Maddie que siga alistando a un buen abogado, de preferencia al ciego de Hell's Kitchen. Mientras tanto, Vanessa contaba toda la escuela como el bastardo de Chris la puso boca abajo en el suelo y le quitó la inocencia. Era el anillo, pero él no se daba cuenta. Los amigos decidieron adoptar una posición neutral hasta que ese escándalo se resuelva. El protagonista estaba jodido. Ya ninguna chica le iba a parar bola. Al rato llegó a casa. Maggie recibió una llamada de un hater de su hijo, quien la llamó para que vaya a ver ese correo amenazante que recibió. Su papá pensaba que la chiflada estaba haciendo esa campaña sucia. La rectora se lavó las manos. Los impuntuales, igualmente. El protagonista era oficialmente el más odiado de su instituto. De elección le queda ser más selectivo a la hora de buscar novia. Vanessa lo contactó borracha para decirle que lo odiaba con todo su corazón quinceañero. El chico bien educado le pidió que se calme. No necesitaba hacerle daño si la amaba. Ella respondió que era igual a su padre alcohólico. Él aceptó la culpa. Vanessa le pidió que no lo haga, pues era una buena persona. Maddie le aseguró que no abusó de su ex novia, pero Chris ya no estaba seguro. Sus recuerdos eran borrosos. Y comenzó a creer que tal vez sí era violento como su viejo cuando se pegaba los tragos. Su mamá le declaró que no era capaz de eso. El chico salió a dar un paseo. Los amigos bandoleros de Vanessa quisieron regalarle unos cariñitos, pero su velocidad estaba en otro nivel. Mentira, por no entrenar se tropezó. El detective le contó a Maddie que las copias analizadas coincidían con las de Chris, pero no eran de ese día, sino de cuando Vanessa todavía era su novia. Así que ella no estaba diciendo la verdad. La madre le agradeció por la buena noticia. Luego recibió una llamada del hospital. Golpearon a su hijo. Por suerte, solo unas costillas rotas. La oficial quiso saber lo que pasó. Chris contó que unos sujetos enmascarados que no conocía se acercaron y los rifaron entre todos. Maddie Furiosa fue al trabajo de Vanessa y le advirtió que no se meta con su familia. Ella no tenía miedo, pues todavía era menor de edad. Bueno, a tener un poco de paciencia entonces. Tade interrogó a la chica. Le pidió su iPhone para revisar algo. Para su buena suerte, ya no tenía batería. Y la oficial dijo que vendría la próxima vez con una orden para llevárselo. Vanessa quiso alegrar esa tarde a su chico. Él le confesó que extrañaba mucho estar con ella. Una pena que se hayan perdido cuando se amaban tanto. Vanessa dijo que lo extrañaba 2 millones. La detective siguió indagando. Maddie pensó en averiguar quién era el creador de esos anillos. Llamó a Eregion, pero ya estaba destruido. Así que fue a hablar con el trabajador social. Contó toda su historia. Este no quería decir la de Vanessa. Pero al ver a la doña tan desesperada, le dio un contacto de una madre adoptiva de la demente. Marjorie le contó que Vanessa destruyó la vida de Kale. Decía mentiras y cosas que no hizo. Ella le rogó que termine esa relación, pero esa infeliz siempre lo convencía para pegarse un kill más. Kale empezó a fumar cosas peligrosas con Vanessa. El día de su muerte lo encontraron ahorcado con fenciclidina en su organismo. Le había dado el mismo anillo, el que utilizaba para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Gringolandia donde se extiende el fentanilo. Luego Maddie contactó a otra madre. Esta le contó que su Randy se suicidó hace dos años con polvo de ángel. La madre se enteró que a ese pobre Vanessa también le regaló el mismo anillo. Llamó a su muchacho, pero no contestaba. Así que les avisó a los diabéticos que vayan a su rancho pues su hijo estaba en peligro. Ese bigote mencionó que no había nadie. Maddie no sabía en dónde se metió Chris. Llegaron muy tarde. Caún la oficial Tate pensaron en dónde podría estar. Fueron a la veterinaria, aunque no estaba allí, sino en el bosque dando un paseo con su amada. Ella le ofreció una gaseosa sin alcohol. Chris le comentó que se merecía todo el odio de sus compañeros, pero ya no podía tomar nunca más. Vanessa volvió a convencerlo. Maddie se metió en el WhatsApp de su hijo y llamó a la compañía de taxi que tomó para saber a dónde lo llevó el chofer. Al parque Whitefall. Quiso avisarle eso al oficial bigote, pero ya se había ido a comer donas. Así que tuvo que ir a ella misma a rescatar a Chris, que de nuevo ya estaba bien volado. Esperemos logre salir con vida de esa. Tenía una serie que hacer. Vanessa se cortó otra vez para demostrarle que su amor por él era más grande que la tierra media que su padre le prometió. Chris hizo lo mismo y dijo que no sentía nada. Vanessa comenzó a grabarlo. Ese celular tenía muchas evidencias. De la nada dijo que todos eran iguales. Le faltaba un tornillo. La super madre llegó al parque. La chica ya se iba. Le quitó su anillo y le mencionó que ya no podría herir a nadie más. Maddie los encontró. Vanessa quiso madrearla, pero el madrazo lo recibió ella. Chris no despertaba. La loca le pidió que lo deje morir en paz. La madre casi mata a la desgraciada, pero fue frenada por Tade. El chico no tenía pulso, así que le dieron compresiones bien hechas, oxígeno y todo el paquete incluido. Era un milagro. Chris regresó a este mundo cruel. Solo era cuestión de quitarse el anillo. Tres meses después ya estaba bien. Steve invitó a su hijo y amigos a su boda. Él le dijo a su mamá que la amaba. En tanto, a Vanessa le trajeron el almuerzo. Notó que ese joven empleado era muy agradable y procedió a repetir el ciclo de conquistarlo. A decir verdad, se parecía mucho a su padre biológico. Quizás por eso lo escogió. Fin. Así termina A Mother's Nightmare. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no… ¡Ahí te hablas! ¡Es esto, es esto, es esto, es esto, es todo amigos! ¡Suscríbete al canal!